Bueno, no entiendo, musiquita navideña a estas alturas, Don Ramón. No importa, se fue. Siete de la mañana, treinta minutos. Buen día, Don Ramón. Nuestro control aquí en cabina. Buenos días, Michael. Buenos días. Buenos días, Omar. ¿Por qué tiene tanto frío? Por el frío que está haciendo. Está haciendo un frío ni el más tenaz. Vanessa, buenos días. Buongiorno. Chispita. Buenos días allá en el barrio Venecia. Buen día para todo el mundo. Buenos días. Está haciendo un frío tenaz aquí en la ciudad de Bogotá. No tanto como lo que les pasó ayer a toda la gente en Siberia, en pleno verano. Una gigantesca, granizada, ventisca, lluvia de todo. El mundo está, el clima está loco. Buen día para toda la gente. Buen día para todo el mundo. Un saludo gigantesco aquí desde Bogotá para todo el resto del planeta. Un saludo gigantesco. Un poquitico de música de fondo, Ramón, por favor, así disfrazamos la disfonía. Culpa del frío. Oiga, le cuento a todos los oyentes en Bogotá, Cali, Medellín, resto del mundo. Ya está el libro del Feng Shui. Ya llegó, ya está en todas las sedes. Vamos a hacer una locura con este libro. Le recuerdo que trae una parte especial para la gente que ha tenido abortos o que ha tenido un cambio de energía. Es bastante raro. Y para la gente de fuera del país, hoy vamos a hacer algo súper especial. Quienes tienen el bono fuera del país, que adquirieron el libro del Feng Shui. Y quieran adquirir dos libros o tres libros más, van a tener un súper mega descuento el día de hoy. Con eso se le envía el libro del Feng Shui y de una vez aprovechan y llevan los otros libros que les hace falta con un súper descuento. Para toda la gente del bono, ya pueden pasar a reclamar el libro del Feng Shui. Todas las personas del bono, quienes vayan a adquirir el libro, nuevos, van a tener una sorpresa gigantesca hoy en Wicca. Le aclaro a todo el mundo, la edición del libro es así de pequeñitica. El libro del Feng Shui, con eso comenzamos. Hoy sí estoy grave de la voz, así que me dispensan los oyentes. Entonces, la culpa es de chispita. Ella es muy inquieta, ¿no? Pero, ¿por qué culpa de ella? Porque es que se enrolla siempre en las cobijas y me desarropa. Un buen día para todo el mundo, buen día para toda la gente. Es un frío retenaz aquí en la capital de la República, pero no hay penas para un guerrero. Bajo los auspicios de una noche de luna llena de espectacular. Tembló en Chile, tal como lo habíamos predicho en el programa. La semana pasada hablamos también del accidente de los trenes en Estados Unidos. Y bueno, saludos a Diana allá en Orlando, en Estados Unidos también, y a toda la gente en cualquier lugar del mundo. Hay que ponerle muchísima vida a la vida, hay que ponerle muchísimas ganas, hay que ponerle muchísimo entusiasmo. Ya les cuento qué vamos a hacer el día de hoy. Si se queda sin el libro, lo siento mucho. Ya se sacaron todos los que fueron de los abonos y el libro de hipnosis está en impresión. Y el libro de bat está en impresión. Vamos uno por uno. Así que la invitación va a ser para todos los oyentes fuera del país también. Una locura re gigantesca. Para toda la gente. A partir de las 9 de la mañana en todas las sedes de Wicca, a nivel nacional, a través de Junior 7030251, para la gente que requiere envíos a nivel nacional, comenzamos a entregar el libro Feng Shui. Maneje las energías, regule energías, es harto, le va a ayudar para el fin de año, después de todas las cosas. Afortunadamente ya se acabó el mundial, ¿no? Sí. Y pasó sin pena ni gloria. ¿Qué le dejó el mundial, Michael? Tristeza. ¿Qué dejó de ganancias al mundial? Me dejó más pérdidas que ganancias. Ayer hubo disturbios también en Argentina. Quiere que le cuente la última investigación de FENALCO, Federación Nacional de Comerciantes. Por culpa del mundial de fútbol en Colombia, se perdió el 65% de la venta comercial durante dos meses. Pero también depende de sectores. No, solamente funcionó. Solo funcionó el sistema de camisetas, no más eso. Ni siquiera el cuento de televisores, electrodomésticos, nada de este cuento funcionó. Y muchísimo menos en la capital de la república, donde la pérdida que dejó el mundial, gracias a las políticas de la alcaldía, ha sido el peor mundial de fútbol a nivel económico. Y esto no es solamente Colombia. ¿Qué le dejó a Brasil? Le dejó una mano de problemas, la cosa más tenaz. Exceptuando la presencia del señor Putin, que va a firmar entre mañana y pasado mañana, la creación del banco de BRICS, el cual está terminando en este momento. Parece que mañana se firma el deceso, se llama así. El deceso, mañana se firma la muerte del dólar. Donde se apruebe el BRICS y se abre el blanco del BRICS, el yuan de China va a apabullar, va a enterrar, va a sepultar, va a llevar hasta el infierno económico al dólar. Tenaz eso. Bien, Bogotá, buenos días. Aló. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, hola, Mitar, ¿cómo estás? Muy bien, ¿con quién hablo? Con Diana. Hola, Diana, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? Súper mega, con un poquito de disfonía, pero no hay problema. Bueno, con ese clima tan cambiante. No, sí, claro. Es normal. Cuéntamelo todo. O Mitar, quiero saber mi oráculo. Una semana bien aspectada, no se ven sombras, se prevé más bien que tienes muchas cosas por trabajar, por cumplir, por terminar. Tienes una cantidad de cosas acumuladas, de tareas que no has concluido. Un problema a nivel afectivo, se va a presentar en los próximos días, debes estar atenta con ello. La situación va mejorando, aprovecha este momentito, es una buena época para que hagas algún tipo de inversión. Tienes muy buena luz, no hay sombras de enfermedad, dice tu oráculo. Ay, Enrico, Mitar, otra cosita. Señora. Te puedo preguntar una cosa, es que tú me enseñó. Pero a millón, Dianita. Listo, pues es que hasta me da pena contarte, o sea, soñé con el intestino grueso, de ahí para allá. Bueno, soñar con excremento, soñar con todo esto, es símbolo de dinero, de abundancia y de bienestar. Ah, bueno. Te puedo pasar a mi hermana. Pero a millón, por favor. Listo, Mitar. Listo. Juicioso, feliz día. Che, Mitar. Che, para ti, hermano. Te amo, cuídate. Yo a ti. Que te pases a disponía. Chao. Ya pasará. Aló, Mitar, buenos días. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Sonia. Hola, Sonia. ¿Cómo estás? Muy bien, pero tú no estás bien. No, no estoy bien. No, ahí lo dice el oráculo, ahí mismo se puso totalmente oscuro, diferente a tu hermana, atravesas por momentos muy difíciles, corazón fragmentado, emociones encontradas, temperamento cambiante. Estás viviendo una situación muy, muy, muy complicada de tu vida. Sí. Debes tomar, debes tener, primero que todo, dignidad. Lo segundo, manejar las cosas no con el corazón, sino con la razón. Ajá. Lo tercero, no dejarte llevar por el río del problema, sino salirte del problema. Ah, bueno, Mitar. Gracias. No, póngale ganas a su vida, no se va a poner a llorar, porque es que no vas a arreglar nada con eso. Bueno, Mitar, gracias. Y por favor, aumenta tu dignidad. Ah, bueno. Aprende a decir no. Listo, Mitar. Cuídate mucho. Gracias, Mitar, un beso grande. Un beso para ti también, un beso grandísimo. Y para toda la gente linda, hoy en Wicca, la Escuela de la Magia, llegó el libro del Feng Shui. Así que pilas a toda la gente. Skype, tenemos. Skype, buenos días. Skype, buenos días. Está Michael perdido. Lo perdimos hoy. Sí, claro. Skype, buenos días. Buenos días, Omar. ¿Con quién hablo? Con Luzdari, de España. Luzdari, dale volumen al micrófono en tu computador, abajo, mano derecha, configuración. Dale volumen, porque no te oigo. ¿Ya está? No. No. No, abajo en la cornetita que hay el ícono de cornetica, mano derecha, le das clic, se abre y le subes el volumen a tu micrófono, porque está totalmente bajito. No te oigo, no te oigo, Luzdari. No te escucho, no. Ni siquiera el oráculo capta nada. Vámonos por la 2. Skype, buenos días. Ah, bueno, yo creo que el problema es aquí, Ramoncito. Tenemos un problema aquí en la entrada, ya la vamos a arreglar. Aló, ¿con quién hablo? Aló, hola, mitad. ¿Con quién hablo? Con Alejandra. Hola, Alejandra, buenos días. ¿En dónde estás? De acá de Candelaria Valle. ¿Cómo es esto? Súper bien, ¿y tú cómo vas? Muy bien, excelente. Cuéntamelo todo. ¿Querías saber sobre mi oráculo? Vuelve lo mismo. Si no cambias el temperamento, si sigues con la soberbia, si sigues alterándote por cosas muy pequeñas, todo eso va a afectar el resto de tu vida. Hay que hacer un cambio hacia adentro de ti. Mientras que tú no hagas ese cambio, vas a seguir encerrada y atrapada en la misma situación. A eso hay que sumarle un problema a nivel de cintura. Parece que tus riñones no están funcionando muy bien. Debes estar atenta con ello. Pero esto es producto de tu estado emocional. ¿Por qué andas tan de mal genio? Cuéntame. No, pues, o sea, yo siempre trato, digamos, de estar bien, pero así de mal genio, pues así tampoco. ¿Qué te altera tanto? Pues, digamos, a veces que las cosas no las hago bien. ¿Por qué no las haces bien? Por mí mismo, o sea, en sí yo me bloqueo. Cuando, digamos, quiero hacer las cosas y no puedo, pues me bloqueo y me mal genio, pues me pongo de mal humor, mal carácter o algo así. Ajá, hay que evitar eso. Al máximo. Oye, una cosa, Omar, quería saber sobre mis estudios más que todo. Amiga mía, el oráculo no te va a contestar eso porque eso depende de ti. O sea, el estudio, el trabajo, el amor, depende de las ganas que tú le pongas. Yo no te puedo decir, mira, te va a ir muy bien sin que tú hagas nada. Tú tienes que dedicarte, tienes que replantear muchas cosas en ti misma. Si tú no cambias, si no manejas tu temperamento, no manejas tu carácter, cada vez vas a estar más alterada, más difícil de concentrarte, más difícil de poner atención y tu estudio se va a acabar. Ok. Te quería hacer otra preguntita. Lo que pasa es que, pues acá en mi casa están las paredes húmedas y quería saber si hay una fuga de agua si es en mi casa o si es en la casa del vecino. No, pero yo no te puedo decir eso, mi vida. Si hay humedad en tu casa es porque hay una fuga de agua, pero no te puedo decir si es tuya o del vecino. Ah, listo, mi interés. Cuídate mucho. Muchísimas gracias. Chao. Que tengas tu buen día. 743. El único que sabe qué es eso y que le va a decir de dónde viene el problema del agua es el plomero. El oráculo no va a decir nada de eso. Un buen día para todo el mundo, buen día para toda la gente. Sky, buenos días. Sky, buenos días. Hola. Hola. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Elena, aquí Girardo. Hola, Elena. Buenos días. ¿Cómo amanece, Girardo? Caliente, caliente, caliente. Mándame aquí. Yo estaría haciendo el programa y no allá en Bogotá. Máeme frío. No, vea. Llegué de Girardo hace como 10 minutos. Por razón. No llegaste todo distinto. ¿Cómo vas? Bien. Quisiera saber mi oráculo. ¿Qué me dicen? Una muy buena semana para ti. Estás bien aspectada, con muy buena energía. Hay mucha fluidez. Van a llegar momentos muy positivos, pero por favor, ten cuidado con algo del pasado que vuelve o retorna a tu vida. Cuidado con eso. No, ya. ¿Qué me dice de la salud? No, no aparecen sombras de tu salud, Elenita. No. Ya estuve por Olímpica, dando vueltas y no la encontré. Ah, ya. Vas a tener que colocar un letrero. Ey, aquí estoy yo. Estuve en Olímpica. Estuve en la pasadita allá a la pista de aviación. Sí, estuve con subsidio ahí al lado y no te vi. Mmm, ya. No, pero yo estuve el sábado, tuve todo el día abierto el negocio. El domingo sí, no porque fui a visitar a mi hijo a la base aérea. No, yo pasé el sábado por allá, pero no te vi. Bueno, ya era tardecito. Ya. Cuídate mucho. Un abrazo para ti, de gigantesco. Ok, muy amable. Gracias, que te pides. Tú también, cuídate. Un feliz día. Bogotá, buenos días. Bogotá, buenos días. Hola. Vámonos por Skype. Skype, buenos días. Sí, hola, muy buenos días, Omita. ¿Con quién hablo? Soy Dora Isabel. Hola, Dora Isabel, ¿cómo vas? Pues, pues bien. Bien, bien, bien. ¿En dónde estás hoy? Estoy en Ciudad Real, España. Ajá. Buenas tardes, allá en España. Sí, señor. Oye, estás toda rara, estás toda limitada. ¿Qué te pasa hoy? El oráculo dice que has vivido un fin de semana de altibajos, de cambios que no debes darle trascendencia. Vale. Hay una muy buena semana para ti, pero después de que pase una cantidad de situaciones medio complicadas. Póngale ganas a la vida, llénate de alegría, póngale un poquito de energía. Sí, pues es que en esas estoy, pero es que encuentro tropiezos una y otra vez. A ver, ¿cuál es el tropiezo de ahora? ¿Sí? Ajá. Pues, viendo que es el momento que tú dices que agosto, ¿verdad? Sí. Bueno, estoy trabajando para presentar un proyecto para el banco, porque aquí dan microcréditos para emprendedores, ¿sí? Necesito un microcrédito para, bueno, en fin, para montarlo. Quiero que me accesories un poco... Dora, ¿realmente necesitas un microcrédito para comenzar o ya puedes comenzar sin el crédito? Para poder abrir el local, pues es que me piden una fianza y tengo que comprar también lo que es mostrador, lo que son los estantes. Chica, yo prefiero que en este momento no saques un crédito, mira el plan B, hay otros lugares allá donde puedes conseguir los mismos artículos, muchísimo más económicos, por favor, trata de empezar de ti misma, no pidas prestado para empezar tu negocio. Exígete empezando, así sea con las manos. Ya, no, pues es que así me exigí desde el comienzo mi tarifo y muy bien. Sigue así como vas, un crédito, empezar un negocio sobre deuda no es bueno. Vale. No le bote corriente a los bancos, olvídese a los bancos, los bancos están explotando al mundo. Eso es verdad. Entonces lo que ocurre con eso es que uno se mete en una deuda tonta, le sigue regalando plata a los bancos, y el banco es el que favorece y tú empiezas para atrás. Construye lo tuyo, por favor. Pero entonces, ¿qué me dices? ¿Que no abra todavía el local? Claro, vas a abrir el local, pero vas a comenzar así sea con un mostrador de madera. Ser recursiva. Es que es la gente tan exigente o más. Trata de hacer algo muy rústico, muy natural, quita de tu cabeza toda la dirección de todo el mundo, hay que colocar un mostrador, hay que colocar unas mesas finas, hay que colocar un poco de cosas. Empieza desde cero con algo rústico. Vale, vale. No te vayas a endeudar. Vale, perfecto. Bueno, bueno, y en el aspecto, o sea, y en general entonces, ¿cómo me ves? O sea, ¿no le doy trascendencia a lo que pasó el fin de semana? No, pero para nada, para nada. El fin de semana fue el fin de semana. Vale, vale. Y póngale ganas más bien a la vida y ya, cuídate mucho. Muchas gracias, te quiero mucho, muchas gracias por todo. Un abrazo. Un abrazo para ti. Los oyentes que adquieran dos libros fuera del país, para enviarles el libro del Feng Shui, aprovechan de una vez, adquieren dos libros, y fuera de eso le vamos a obsequiar otro. Los que ya adquirieron el bono. Los oyentes que no adquirieron el bono también tienen la promoción, adquieren el libro del Feng Shui más otro libro y le obsequiamos otro libro. Eso es para toda la gente fuera del país que se comunique ya mismo, ya mismo, ya mismo. Así es, Michael. Papá, quiero carro. Más tarde. Ya mismo, ya mismo, ya mismo. Ahora, ¿cómo está aficionado a los carros de control remoto? Bueno, entonces la invitación para todos los oyentes fuera del país que se comunique con Wicca Express, ya mismo. Y lo voy a contar a todos los oyentes aquí en Bogotá. Ocurre, pasa, sucede, que con el libro del Feng Shui que tiene tanta magia, pues viene más magia. Le aclaro, hay muchos oyentes a los que ya se les dieron regalos, ¿de acuerdo? Y hay otros oyentes que se les dio un descuento tenaz, culpa de chispita. Los oyentes que adquieran el libro hoy van a tener una balota donde le va a salir un bono que puede equivaler al mismo valor del libro. Sí, es una locura, pero es que no hay muchos libros. La idea es que todo el mundo que está leyendo el libro del tarot, pues tenga el libro del Feng Shui y aprenda sobre esta técnica. Esto está tomando un poder en todo el mundo, la cosa más tenaz. Tanto así que la iglesia, la religión católica, que me viene, ¿qué quiere hacer? ¿Qué va a hacer? Dedicarse al mundo de la magia. Pues ya lo estaba haciendo, pero en modo... Sí, muy discretamente. Ya hay curas que leen el tarot también, que leen los naipes, que interpretan las cosas, que hacen rituales. Entonces ahora lo van a hacer más abiertamente. Tienen que tratar de tapar un poquito el problema de la pederastía y todo el cuento. Entonces, más o menos, ¿no? Pues bien, la invitación va a ser para toda la gente. Quienes hayan adquirido el libro del tarot, no se quédense en el libro del Feng Shui. Por favor, monte su tienda esotérica, su tienda naturista, bien a Mónica allá en Buenos Aires. Saludes a Mónica en la ciudad de Cali, un abrazo para ella. Diana en Estados Unidos y toda la gente que... Juan también allá en León, en España, ya va a empezar a trabajar con esto. Qué bien, me alegro por muchos oyentes. Aquí en Bogotá, Cali, Medellín, también. Sky, buenos días. Buenos días, Juanita. ¿Con quién hablo? Con María Cecilia. Hola María Cecilia, ¿en qué lugar del mundo estás? En Iowa City. ¿En dónde? Iowa City. Iowa City. ¿Cómo vas? Cuéntamelo todo. Bien. No, no, quería saber mi oráculo. A ver amiga mía, el oráculo dice que tienes muy buena luz, que estás atravesando por un buen momento, pero que tienes un costal a la espalda donde te has puesto a adquirir o acumular una cantidad de cosas y de compromisos con terceras personas. La gente que depende de ti y que tú consideras equivocadamente, que si ayudas estás haciendo algo bueno. En lo que tú estás ayudando a las demás personas, no estás haciendo nada bueno, ni para ti, ni para ellos. ¿De acuerdo? Tienes que liberarte de ese costal que llevas cargando y trata de redireccionar tu vida, porque para dónde vas, así no funciona. Tú no puedes asumir responsabilidades de los demás. Ok, gracias, Omitar. Omitar, ¿te puedo pasar a mi sobrina? Pásame a tu sobrina. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Michelle. Hola Michelle, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tienes Michelle? Tengo 18 años, estoy muy bien, gracias por Dios, ¿y tú? Muy bien, gracias por preguntarme y por llamar. De nada. Tú eres una chica toda especial, eres una niña muy especial, ¿por qué tan introvertida? ¿Qué pasó con los amigos, con las amigas, por qué te alejaste del mundo? No sé, solo intenté aislarme y darme un tiempo de reflexionar conmigo. Ven, tú estás haciendo curso para monja. No. Ah, bueno, entonces sabes que el manejo, una cosa es meditar para estar en armonía y otra cosa es huir de la realidad. Y tú no estás meditando para estar bien, estás huyendo de la realidad. Y eso es lo que dice aquí el oráculo, desde que hablaste el oráculo muestra eso. Tú no puedes esconderte, tú no puedes huir de la realidad, debes afrontar la realidad. Sí. Entonces el anclarte, el aislarte en las condiciones en que tú estás no es lo mejor. Ya. Si sigues así como vas, vas a entrar en un estado totalmente, una especie de espiral descendente y después no vas a salir de allí. Por favor, dile a tu tía que te lleve al salón de belleza, vete para un salón de belleza. Ábrete al mundo, niña. No te encierres. Ok. ¿Qué fue lo que te empujó a eso? Pues solo que de repente, como vino mi pérdida de trabajo y todo mi mundo empezó a cambiar, entonces yo decidí hacer un mundo donde yo hiciera mi persona más madura. Pero te vas a volver más madura enfrentando las cosas de la vida y no huyéndole a las cosas de la vida. Es verdad. Entonces, ¿qué pasó? ¿Te estás escondiendo de ti misma? Tú que eres un churro de mujer, toda hermosa, toda bella, con esa mirada espectacular que tienes, no te veo, pero así lo percibo, o al menos dice el oráculo, tú no debes estar escondida. Comencemos por ir al salón de belleza, por abrir la puerta, por romper los esquemas y por verte como una ganadora, no como una perdedora y afrontar la vida, ¿te parece? Está bien, muchas gracias. Vamos a ver, vamos a empezar a estar los dos, dame la mano y caminamos los dos de aquí en adelante, me llamas todos los días si quieres. Claro que sí. Te quiero mucho, cuídate. Igualmente, bye bye. Bye bye, al salón de belleza y cambia esa ropa interior, no me gusta la ropa interior, vieja. Hoy la moda es otra cosa, ¿no? Un buen día para todo el mundo, toda la gente a partir de las 9 de la mañana, Wicca, la Escuela de la Magia, Libro del Feng Shui, quedan algunos rituales de Ogún, quedan algunas máscaras africanas del ritual también, pilas a toda la gente hoy a la Escuela de la Magia a partir de las 9 de la mañana en todas las sedes. Sky, buenos días. Buenos días, Amitar. ¿Con quién hablo? Con Mónica. Hola Mónica, buenos días, ¿dónde estás? En Bogotá. ¿En qué parte de Bogotá? Estoy hacia el lado del Minuto de Dios. ¿Con frío o sin frío? No, sin frío, Amitar, está como tranquilo el clima. No, pero aquí si está haciendo un frío, te nacen a 85 con Autonorti. Me imagino. Bueno, tu oráculo dice que tienes una muy buena energía, que vas para adelante, que antes estás muy acelerada, pero eso es bueno, todas las cosas te funcionan muy bien, hay alguien alrededor tuyo que está padeciendo, atravesando por un momento difícil de una enfermedad, aparece en el oráculo, no vayas a involucrarte en esa situación, deja que las cosas pasen. Sí, Amitar. ¿Aló? ¿Dime? ¿Aló? ¿No te oigo? ¿Omitar, ya? Ya, ¿y entonces? Amitar, quiero saber una cosa, es que imagínate que yo tengo ganas de montar un negocio, de montar como una miscelánea, quisiera saber si es conveniente o no. ¿Una miscelánea en este momento no es buen negocio? ¿No, Amitar? Una miscelánea no, ¿por qué? Porque es un negocio que es muy lento, y la gente hoy prefiere pues ir hasta el centro, o le llevan los productos, una miscelánea hay que manejarla con mucho cuidado, pero no es algo que vaya ni con tu personalidad, ni con tu energía. Sí, en serio, una miscelánea es un negocio muy lento, muy quieto. Tú eres muy activa, muy dinámica, muy acelerada, necesitas de algo que tenga más movimiento. Te iría muy bien en una venta de comidas rápidas. Ah, ya vomita. Cuídate mucho, Mónica. Listo, Mita, gracias, chao. Abrazos para ti, buen día para todo el mundo, iniciamos semana, Skype, buenos días. Buenos días para participar en el programa. ¿Con quién hablo? Edith Kiceno. Hola, Edith, buenos días, bienvenida, ¿de dónde llamas? Bien, gracias, de Ibagué. ¿Cómo amanece Ibagué? Muy bien, día caluroso. ¿Con sol o sin sol? Con sol y bastante, hoy va a ser bastante calor, que pienso yo. Amiga mía, dice el oráculo, a pesar de que llegas nueva a la sintonía. No, yo hace rato, hace días no los escuchaba, pero yo sí, por lo que estoy en vacaciones, pero sí los escuchaba. El oráculo dice que vaya, abra la puerta de la alcoba donde tiene acumulado todas las cosas del pasado y bote absolutamente todo. Sí, señor. Si usted no abandona el ayer que se ha convertido en un lastre para tu vida, si tú no dejas las cosas del pasado a un lado, si no dejas de mirar por el espejo retrovisor, si no aceptas las cosas que han sucedido y vuelves a confiar en ti misma, nunca vas a progresar. ¿A qué se refiere con cosas del pasado, Omar? Todo lo que hay en tu mente y en tu corazón. Tú no puedes seguir trayendo tu pasado a tu presente, colocando lo que has vivido como un elemento que te ancle. Tú tienes muy buena energía. Y estás perdiendo muchas cosas por dedicarte a vivir en el ayer. Haz una asociación y haz una medida lógica. ¿Cuántas veces al día hablas tú del pasado, de tu pasado? Muchas veces. Por eso, amiga mía, deja esa parte ya, tú no eres víctima del ayer. Entonces, olvídate de eso y cambia, polariza tu mente hacia el futuro. Bueno, señor. Cuídate mucho. Saludes a toda la gente, Jenny Joaquín. Gracias, Omar. ¿Usted, Caspar, ya tiene un remedio para la gastritis que me tiene terrible? Para la gastritis lo mejor es agua de cáscara de papa criolla por la mañana en ayunas. Muchísimas gracias, Omar. Debes dejar de consumir grasas, debes dejar de consumir una cantidad de productos que tienen, alteran el colon. Y debes hacer una limpieza intestinal antes de todo eso. Bueno, muchas gracias. Cuídate mucho. Hasta luego. Vámonos para el break, don Ramón, y ya ahora le estamos. Gracias, don Ramón, muy amable. Un saludo para toda la gente. En Bosa, 776-4822, en el barrio Bosa, allá en la sede, que nos adoptaron, muy amables. Así, nos adaptaron con un pedacito pequeñito. Bueno, pues imagínate que a partir del momento en que abrimos, fue una señora muy amable. Compró tres libros. Se ganó un dinero con uno de los números, etc. No viene al cuento lo que ella se ganó. Sino que ella hizo algo que fue comprar tres libros para entregárselos a tres oyentes en la ciudad de Bogotá, en Bosa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a recibir tres llamadas seguidas de Bogotá, porque no es del exterior. De Bogotá, les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, se ganan un libro y van y le reclaman a Bosa. ¿De acuerdo? Bogotá, buenos días. Buenos días, Omitar. ¿Con quién hablo? Con María Cecilia, aquí del suroriente de Bogotá. ¿Cómo vas, María Cecilia? Bien, gracias, Omitar. Yo quiero saber sobre mi oráculo. Si dejas la tristeza, si dejas la agonía, si dejas un poquito el estado emocional depresivo que tienes y empiezas a pensar en un cambio de tu vida, va a funcionar. De lo contrario, vas a seguir exactamente igual. Omitar, yo quiero que me digas qué opinas sobre el cambio de casa. Yo vivo en arriendo, pero en la casa de mi suegra. No, 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 y eso está muy mal. Ninguna mujer debe vivir en la casa de la suegra, con todo respeto a tu marido. Sí. Ninguna mujer debe vivir en la casa de la suegra. Imagínate, Omitar, que nosotros teníamos un apartamento, teníamos carro, teníamos de todo. Entonces, mi esposo siempre ha querido estar cerca de la mamá, porque el papá ya se murió. Entonces, yo dije, sí, pero no falta quien se meta en la vida de un hogar, y nosotros perdimos todo. Suegros y cuñados mil legues de alejados. Y entonces yo quería pedirle su opinión, porque mi hija está pensando que compremos una casa y dice, mami, yo me lo llevo a todos y nos salimos de esa casa porque no sé por qué, no sé, pero tengo esa idea. Ya mismo, ya mismo. ¿Cuál es el número de Radio Única en el dial? 1280. Te ganaste un libro, reclámalo allá en Bosa. ¿Y tiene que ser hoy? No, pero puedes llamar y hablas con doña Nazli, 776-4822. ¿Cómo es tu nombre? María Cecilia Quiroga. Entonces, María Cecilia Quiroga ya se ganó un libro. ¿Puedes hacer el favor de repetirme el número del teléfono? 776-4822. Muchísimas gracias, Domita. Chao. No, gracias a mí, no, gracias a una señora que fue, los canceló, cortesía para ustedes. Muchas gracias también a esa persona. Sí, muchas gracias a ella. Yo siempre he querido tener un libro, pues no he tenido el dinero para comprarlo, pero siempre... Pues vaya para allá. Bueno. Cuídate mucho. Bogotá, buenos días. ¿Con quién hablo? Con Freddy. ¿Qué va, Freddy? ¿Cómo le va? Bien, sí, señor. ¿Y usted? Bien, hombre. ¿Qué ha hecho? Ah, bueno. No, bien, bien. Estudiando oficioso. ¿En qué anda, Freddy? Ahí está, pues, estoy en vacaciones, entonces, pues, estoy aprovechando, digamos, a estudiar lenguas. Eso está muy bien. ¿Cuáles lenguas está estudiando? Ahí está estudiando ruso, inglés y francés. Hombre, buenos días en ruso. ¿Qué es lo que ha hecho? Eh, yo soy Privet, Kakdela. ¿Privet, Kakdela? Kakdela. Kakdela. Eso es como a toda hora gritando, ¿no? Más o menos. Más o menos. Sí, claro. Pero no es tanto como el alima. Venga, usted va a ser un afortunado de los que, no solamente porque, Jordi, le hago una pregunta y si acierta se gana el libro o no. Si estudia ruso, pues, va a ser uno de los afortunados que se requieren en este momento en Colombia. Bueno, en Colombia no tanto. Colombia es un país que va a quedar más rezagado que quién sabe qué por las políticas. Pero en este momento en el mundo se necesitan personas que hablen mandarín y ruso y portugués. Ah, qué bien. A partir de mañana, cuando se instaure el BRICS, ¿usted sabe lo más triste que hay en el mundo qué es? ¿Lo más triste? Sí. La economía. Ver que Nicaragua se ganó 74 mil kilómetros del mar colombiano en La Haya, que estaba patrocinada por unos jueces, donde también estaban varios jueces chinos. Y en este momento China acaba de invertir 400 mil millones de dólares para construir el canal de Nicaragua, de este a oeste, 270 kilómetros de distancia, para un canal con aguas que eran de Colombia. Cuando el tapón del Darien, que es muchísimo más pequeño, Colombia no fue capaz de hacerlo. Tenaz. La verdad, pues que tenaz, porque pues eso ya como tal ya tenían, como ellos decían, el propósito, ¿no? Sí, ya existía eso. Colombia no lo supo pelear. Perdimos Panamá, perdimos la mitad del océano Atlántico, perdimos una cantidad de cosas. ¿Cómo es el número del teléfono de Bosa? De Bosa, no, 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 señor. Chao. No, no, Omar, esto es que yo quería averiguar sobre mi oráculo. Su oráculo está muy bien aspectado, siga como va, no hay muchas sombras de nada. No le pare bolas, haga deporte. No le pare bolas a la novia o a la pareja que tiene, no se ponga a discutir por trivialidades. Bueno, listo. Cuídate mucho. Bueno, muy bien. Cuídate mucho. Bogotá, buenos días. Tocó en Bombas. Hola, bonita. ¿Con quién hablo? Con Blanca. Hola, Blanquita, ¿dónde estás? En Patio Bonito. Ok, en Patio Bonito. Una pregunta, Vanessa. ¿Cuál es el número del teléfono de Chispita? No, señor, no me lo sé. No. Yo solamente llamaba para el oráculo. Bueno, tu oráculo en este momento nos dice que atraviesas por un momento de mucha incertidumbre. Hay una serie de problemas, hay una serie de energías que están alterando tu vida. Probablemente exista algún tipo de situaciones delicadas con unas personas cercanas a ti que te irradian una energía contraria a la tuya. Es importante que cambies la escoba, que renueves un poquito de cosas en tu hogar y trates de comenzar a mirar alguna alternativa diferente. Estás muy estancada. Y eso también depende de tu actitud y de las cosas que tú hagas. ¿De acuerdo? Sí, señor. Cuídate mucho. Romita, ¿le va a pasar una persona que trabaja conmigo? Aló. Aló, buenos días. Mi nombre es Elia. Elia Castalleda. Hola Elia, cuéntamelo todo. Es para saber cómo está mi oráculo. No te habla el oráculo. Hay alguna energía que está bloqueando tu propia energía. El oráculo no dice nada para ti. Hay alguna situación que está pasando en tu vida que debes tener mucho cuidado en las decisiones que tomes. Estás como congelada en el tiempo. Algo está pasando contigo misma. Ah, bueno. Gracias. Cuídate mucho. Bogotá, buenos días. Omitar, buenos días. ¿Con quién hablo? Con Flor Alba. Hola Flor Alba. Omitar, usted es tan gentil y me regala mi oráculo. Igual que la señora anterior, el oráculo no habla. ¿Algo está pasando? ¿Estás atenta a hacer algo? ¿Quieres hacer algo? ¿Estás proyectando algo? El oráculo dice, no te contesto a ti por alguna razón. Eso también es una respuesta. No sé Flor Alba, debes evaluar algunas cosas, debes manejar algunas cositas de tu vida. ¿Tú a qué sede de Wicca vas? Señor. ¿Qué sede de Wicca visitas? Restrepo. ¿Cómo se llama la niña que está en el Restrepo en este momento? Ay, no me acuerdo por qué la cambiaron. Chao. Chao. Ahí están dos libros. Sky, buenos días. Bogotá, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Carlos. ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo vas? Bien, gracias. ¿En qué anda, hombre? Descansando hoy. ¿No trabaja? No, hoy no. ¿Está acostado todavía con el frío que está haciendo? Sí, señor. Eso está muy bien, hombre. Qué envidia. ¿Arrunchado o sin arrunchar? No, sin arrunchar. Ah, ahí sí, ya no envidia. Cuéntamelo todo, Carlos. No, amor, pues ya me voy a poder preguntarle por el oráculo. Muy bien aspectado, muy buena energía, muy buena fuerza, vienen buenas cosas a su vida. Probablemente, si no lo está pensando, debería pensar en la opción de viajar. Pues sí, lo he estado pensando. Hay un buen momento para que esto le resulte. Le resultarían muchísimas cosas. Sería un cambio de vida espectacular para usted. Vale, Omar. Aproveche este cuartico de obra, vienen buenas cosas. Está en un proceso de avance. Sígalo. Bueno, señor. ¿Cómo se llama la persona encargada de la página web de Wicca? Mario. ¿Mario qué? Oye, el apellido sí me corchó. Yo sé que es Mario. Y es el control también de Radio Cronos. Ok, se ganó un libro allá en Bosa. Está mal, muchas gracias. Gracias mucho, Carlos. Eso está bien. Después hacemos un... ¿Cómo se llama esto? De los numeritos. Bingo. Bingo. Una invitación para todos los oyentes. Oye, el libro del Feng Shui. El libro del ritual de Ogún. Y el ritual de la máscara africana. No sé. Vaya donde las niñas a ver qué sorpresa le dan. El libro del Feng Shui. Invitación para toda la gente. No se sacó una edición muy grande. Así que pilas. Sky, buenos días. Hola. Sky, buenos días. Aló, muy buenos días. ¿Con quién hablo? Con Sonia. Hola, Sonia. Buenos días. ¿Dónde estás? Sonia. Señor. No te escuché. ¿Dónde estás? Estoy aquí en Bogotá. Pero tengo una señal contigo pésima, Sonia. Totalmente no te entiendo. Conexión a internet grave. Trata de marcarme por el fijo. Ok, perfecto. Cuídate mucho. Colombia, un país con tal desarrollo y con lo peor de las conexiones en comunicación. Pero lo peor es lo peor, ¿no? Bueno. Sky, buenos días. Buenos días, Omar. ¿Cómo estás? ¿Con quién hablo? Margarita, Medellín. Hola, Margarita. Buenos días. ¿Cómo amanece Medellín? Súper espectacular. Bonito. Agradable. Con mucho sol. Y tú andas muy bien. El oráculo brilla en toda la intensidad. Muy buena energía tienes. Vas avanzando. Ay, también, Bogitar. Es en serio. Es en serio. Vas caminando, vas cambiando muchas cosas. Sí. Parece que se abren las puertas a nuevas aventuras. Eso está muy bien. Ay, qué alegría. Y el oráculo dice que por allá hay como un arroz en bajito, algo así. No sé interpretar ese pedacito en este momento. Sí, sí, de verdad que sí. Yo quisiera hablar contigo, pero no sé cómo hacerlo, Omar. De verdad, quiero consultar contigo. Dime cómo hago. Por Skype pides una consulta por internet. ¿Con quién lo hago? Con... Con Mario. A través de la página de Radio Cronos. Pides una consulta conmigo. Ay, qué rico. Y ya si tú quieres, la hacemos vía telefónica o vía internet, como tú quieras. Bueno, señor, ¿para cuándo podría ser? Ah, pero ni idea. Te toca que te comuniques con inforadiocronos arroba gmail punto com. Ahí en la página de internet. Ay, bueno, señor. Cuídate mucho, Margarita. Bueno. Listo, Vitor. Besitos para ti. Me alegra ese arroz en bajito. Te llega como anillo al dedo. Pero sí quiero, de verdad, despejar muchísimas dudas contigo. De verdad. Comunícate ya mismo ahí en la página de internet donde dice contáctenos y ahí Mario te da la información. Bueno, señor. Cuídate mucho. Igualmente, cuídate tú también. Bye, bye. Abrazos para ti. Ya está el libro en Medellín también. Feng Shui. Con todos los rituales para las mujeres que, infortunadamente, hayan tenido que abortar y hayan quedado bloqueadas con esas generías sexuales. Ahí está uno de los rituales de la antigua cultura, cómo se maneja. Y todo lo que viene para regular las energías de la casa, del hogar, para que uno mismo las aplique a sí mismo y cambie un poquito. El libro Feng Shui, complemento de todo lo que es el universo de la magia. Sky, buenos días. Bueno, señor. Gracias. Cuídate mucho. Sky, buenos días. Sky, buenos días. ¿Con quién hablo? Me pude volver a comunicar más con Sonia. Hola Sonia, ahora sí, mucho mejor. ¿En qué parte de Bogotá estás? Estoy en el barrio Salite. Me gusta tu temperamento, me gusta tu carácter, me fascina la energía que tú tienes. El oráculo sugiere que no apabulles tanto a las personas que te rodean. ¿Aló? ¿Aló? Ya, ya, ya te cogí otra vez. Que no apabulles tanto a las personas que te rodean porque a veces tu temperamento hieres o causas o generas una serie de alteraciones en quienes te rodean y te irradian energía muy alterada a ti. Tienes mucha fuerza interior, utilízala, canalízala hacia cosas tuyas. Ok, perfecto. En otras palabras, te dije una cantidad de gente que la rodea a usted que no le sirve para nada. No, y es que cuando uno está empezando con algo, todo el mundo tiene los ojos encima a ver qué error comete para caerle encima. Por lo mismo tanto, heréjese de todo eso. Niña, Sonia. Hola. Hola. Sin error. Casi no te oigo, sonia muy entrecortado. Ay, pero fue hasta ahorita nuevamente la comunicación. Hay una muy buena energía, Sonia, aprovecha el oráculo, dice que tienes cosas por hacer. Sé prudente y sé muy discreta en lo que hables, cuentes, digas o insinúes y evita hablar de tu vida personal. Ok, perfecto. Vuelva a ser muy discreta porque por ahí van a resultar chismes en redes y cuentos. Ok. Cuídate mucho, un abrazo para ti. Igualmente, amor, un abrazo muy grande para ti y todos en la mesa de trabajo. Chao, Sonia. Ocho de la mañana, 23 minutos, pilas a todo el mundo y a Wicca, la escuela de la magia, a partir de las nueve de la mañana. En Bosa, Restrepo, calle 45, Venecia, calle 85, invitación para todo el mundo, el libro del Feng Shui, los rituales, la noche de luna llena espectacular. Vamos a entregarle cábala esta semana y hacia el día miércoles les devolvemos las fotografías a quienes lo llevaron. Con el ritual de la máscara africana, pilas a toda la gente. Sky, buenos días. Sky, buenos días. No, por favor, no me escuchen por la emisora quienes llaman por Skype porque si no llega retrasada la señal. Cuando le conteste por Skype, escuche por Skype. Hola, Omar. ¿Con quién hablo? Habla con Sonia Velázquez. Hola, Sonia, ¿dónde estás? Bien, ¿y tú, don Omar? Bien, ¿dónde anda, Sonia? Ay, en este momento estoy aquí en Envigado. ¿Cómo amanece Envigado? Súper, súper bien. ¿Con frío o calor? Calorcito. Me hace un favor, Sonia, desde Envigado le correspondió a usted terminar el programa. Ay, don Omar, please, please. No alcanzo, mami, no alcanzo, no alcanzo. Algo importante, yo salgo ahorita para Estados Unidos, ¿qué me quiere decir? Pero es que no alcanzo, no alcanzo a decirte nada. ¿A qué parte de Estados Unidos vas? Voy para Roda Isla. No te preocupes, que el vuelo va a ser muy bueno, algo de turbulencia al llegar a Estados Unidos, nada grave. Bueno, te va a ir bien. No te preocupes, y mañana por la mañana hablamos, ya desde New Ireland. Listo, Dios te bendiga. Ven, 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 espérate, no te me vas a ir así nomás. En un súper inglés, desde Envigado. Oh my God, no, me pasó. Sí, no me vayas a hacer eso, si no, no le vuelvo a hablar del oráculo. Ay, por favor, por favor, me pasó. No, desde Envigado, en inglés, despide este programa, por favor. No, 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 Omar, I'm sorry. No, no, está en el... Oh, my English, my English, no, very good. Ok, good morning, Envigado, Sonia Velásquez, Club Programa All Man Hated And to Friends God bless you, good luck, good day